Hola amigas y amigas que tal como están muy buenas tardes tengan todos y todas ustedes o mas bien noches tengan todos y todas ustedes como pueden observar después de un tiempo bastante prolongado les traigo un video de ASMR donde les voy a estar mostrando mis autorregalos de cumpleaños si yo se que ya no tiene mucho sentido ya que eso fue 3 meses atrás oigan estaria interesante que ustedes en su comentario me dijeran que día y en que mes cumpli años si no te sabes la respuesta te invito a que vayas a ver mi video de maquillaje para cumpleaños si no me recuerdo allí les di esta respuesta pero bueno antes de mostrarles las cosas les platico un poquito yo desde que era niña siempre me hace ilusión y me encanta celebrar mi cumpleaños por ende me gusta que la gente a veces tenga ciertos detalles conmigo ya sea una felicitación o si me traen algún presente también es muy bien recibido porque eso me indica que la persona pues de alguna u otra manera esta celebrando conmigo esta fecha tan importante este año bueno no no este no fue posible que yo me celebrara pero sin embargo pues mi familia compro un pastel para mi y para mi sobrina ya que las dos cumplimos años el mismo día y eso fue todo solamente estuvimos este pues mi mamá mis hermanas y mis sobrinos pero yo aún así decidí que me iba a regalar algo esto porque es algo que a mi me gusta y porque siento que de alguna manera me ayuda a yo misma incentivarme por las cosas que he hecho entonces bueno vamos ahora sí a comenzar a mostrarles mis auto regalos ahora disculpen que a veces estoy viendo hacia la cámara pero luego se me apaga y yo estoy hablando como tonta ok la primer cosita que me regalé fue esta paleta de sombras de la marca Italia Deluxe si ustedes no alcanzan a apreciar no se preocupen les voy a estar dejando tomas cercanas de cada una de las cositas esta paleta yo ya tenía muchísimas ganas de probarla de hecho ya tiene bastante tiempo que salió al mercado pero por uno u otro motivo yo no la tenía esta paleta como ustedes pueden observar en las tomas tiene bastantes sombras muy coloridas y además todas son en acabado mate que es por esa razón que yo quería esta paleta ahora créanlo o no esto fue lo único que compré de maquillaje porque de ahí afuera compré otras cosas que pues ahorita la van a ver lo segundo fue este selfie rain light o bien aro de luz para el celular como ustedes saben pues con esto de las selfies y demás cosas de las redes sociales pues esto ya se ha hecho muy novedoso entonces yo en mi caso al ser beauty blogger como me dedico a tomarme en mi instagram fotos de maquillajes y eso la iluminación también es muy importante y dije bueno creo que un artículo de este tipo me ayudaría bien para que luzcan mejor las fotografías sobre todo del maquillaje de ojos la verdad me ha servido bastante bien de hecho hasta se lo presté a mi hermana ya que en día de muertos cuando fuimos al panteón o al cementerio mi hermana hizo un en vivo platicando pues las costumbres que tenemos aquí en mi pueblo de como celebramos el día de muertos y eso y pues se iluminó ya que ese en vivo lo hizo de noche y obviamente pues si estaban las velas y todo pero no era la misma iluminación me entienden entonces este aro de luz la saco de apuros otra cosa que me gusto es que este artículo para mi costo demasiado económico tan solo 80 pesos y este lo compre en un local cerca de mi casa que vende artículos para celular ahora el tercer así es el tercer y último autorregalo que me hice para mi cumpleaños ustedes lo ven ahora mismo así es es este micrófono super pequeño este micrófono también me costó 80 pesos es demasiado económico por lo que vi en el instructivo que traía en el empaque se puede conectar al celular y también se puede conectar a la laptop siempre y cuando también conectes las bocinas externas a el micrófono bueno ahorita lo estamos probando vamos a ver si si sirve o no pero bueno yo ya estoy super emocionada con él y a poco no se ve muy bonito por lo chiquito que es y crealo o no pues esto han sido todos mis autorregalos sin embargo les incluí dos cositas extra porque estas que les voy a mostrar me las dieron de regalo en el puesto donde yo compré la paleta de Italia Deluxe lo primero que me regalaron por mi compra fue este delineador líquido de la marca Magic Mabel esta marca yo ya la había escuchado de hecho muchas chicas les encantan los delineadores de esta marca ya que dicen que son super pigmentados además de que tienen una amplia gama de colores tanto en acabado mate como en acabado perlado o satinado que es el caso de este delineador y también otra cosa que me regalaron les estoy recalcando por mi compra fue este paquete de ligas para el cabello como ustedes saben bueno pues siempre tengo que traer el cabello pues recogido ustedes no lo ven en cámara ni eso pero en mi vida diaria siempre ando con un chungo hasta acá así que bueno pues de alguna u otra manera me sirven y lo agradezco bastante y creanlo o no amigos y amigas esto ha sido todo por el video de esta ocasión espero que les haya gustado bastante y antes de irme quiero recordarles que por favor me sigan por mis demás redes sociales ya que por allá también les comparto más contenido de maquillaje pero son looks totalmente distintos a los que les presento en mi canal ay perdonen me trabe así que bueno recuerden que los y las quiero muchísimo y también recuerden que este tipo de videos no es con el afán de presumir o de ofender a alguien esto es únicamente promero entretenimiento ahora sí nos vemos en un próximo video buenas noches bye bye ahora sí bye ya bye